Hola que tal, reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es y durante los últimos meses y mejor aún, durante el último año, hemos observado fuertes movimientos en los mercados de divisas y en los mercados de acciones. En el caso del mercado de divisas o lo que es lo mismo en el mercado Forex, hemos observado fuertes movimientos de devaluación de las monedas de países emergentes frente al dólar americano. Monedas como el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano y todo tipo de divisas pertenecientes a países emergentes se están fuertemente devaluando frente al dólar de los Estados Unidos. Igual ocurre, por ejemplo, con el euro frente al dólar americano. Mientras esto ocurre, producto de un choque externo o de una desaceleración de la economía china que provoca la caída en los precios de cotización de los principales comodities o de los precios de las materias primas como el oro, el petróleo, el gas natural, el trigo, la cebada o el café. Los fuertes descensos de las materias primas están asociados a la desaceleración de la economía china y también debido a los posibles movimientos en la política monetaria de los Estados Unidos. Los mercados de divisas y específicamente las monedas pertenecientes a países emergentes se están devaluando frente al dólar americano, entre otras por las razones que acabo de mencionar, pero podríamos añadir algunas otras situaciones políticas, geopolíticas y económicas que ahora mismo están ocurriendo. Al tiempo que ocurren estos movimientos en el mercado de divisas, ocurren también fuertes movimientos bajistas en los índices bursátiles de los principales mercados emergentes. Si nosotros observamos la trayectoria del último año del índice general de la Bolsa de México, de la Bolsa de Brasil, de la Bolsa de Colombia, de la Bolsa de Chile y etc. Si nosotros observamos los principales índices bursátiles de países emergentes, llevan un año completo cayendo en los precios de cotización. Muchos de estos países dependen en gran medida del precio de los commodities. Por lo tanto, la caída en los precios de las acciones en países emergentes está asociado a la caída en el precio de cotización de las materias primas, especialmente de las materias primas estratégicas. Y esta situación que es macroeconómica, esta situación que es global, se traduce en oportunidades de inversión. Y para hacerlo práctico, voy a poner el siguiente ejemplo. Un ejemplo en el cual vamos a empezar con el análisis del peso mexicano frente al dólar americano, combinando este análisis con el recorrido que actualmente nos ofrece el índice general de la Bolsa de México. En el caso de la cotización del peso mexicano frente al dólar americano, en el año 2011, un dólar se cotizaba a 11,7348. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien que tiene residencia en los Estados Unidos, o que trabaja en los Estados Unidos, o que genera sus ingresos en los Estados Unidos, y que por lo tanto obtiene esos ingresos en dólares americanos. Si una persona con esas características, en el año 2011 hubiese decidido vender un dólar y cambiarlo por pesos mexicanos, ese dólar en el año 2011 era equivalente a 11,7348. Ese era el precio al cual podía vender sus dólares en el año 2011. Pero si esa misma persona decidiese ir en el año 2015, decidiese ir a México y vender sus dólares, un solo dólar en el año 2015 tiene el valor de cotización de 16,9725. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar ahora le pagan 16,9725 pesos mexicanos. Es decir, que el dólar ha subido de valor frente al peso mexicano. Y en el caso del peso mexicano, este se ha devaluado frente al dólar. Cuando nosotros decimos que el dólar sube de valor, en el fondo estamos diciendo que el dólar se está revaluando frente al peso mexicano. Y por contra, es decir, haciendo el mismo análisis, pero en sentido invertido, el peso mexicano se está devaluando, es decir, perdiendo valor frente al dólar americano. Pero en la práctica, ¿qué quiere decir esto? En términos de negocios, en términos de dinero, ¿qué quiere decir esto? Que la cotización del dólar entre el año 2011 y el año 2015, la cotización del peso mexicano frente al dólar entre el 2011 y el 2015, nos ha ofrecido un crecimiento del 44,6%. Este crecimiento ocurre cuando pasa de valer un solo dólar, 11,7348, a valer 16,9725. Ahora, vamos a aterrizar un poco mejor este ejemplo. Si una persona decidiese enviar un giro de 10,000 dólares hacia México, en el año 2011, por esta cotización, le ofrecerían por 10,000 dólares, 117,348 pesos mexicanos. Pero estos 10,000 dólares vendidos en México en el año 2015, al tipo de cambio actual recibiría, por estos mismos 10,000 dólares, 169,725 pesos. Es decir, un 44,6% más pesos que los que hubiese podido recibir en el año 2011. Lógicamente, si estamos diciendo que ahora mismo la cantidad de pesos que recibiríamos por nuestros dólares es un 44,6%, superior a lo que hubiésemos recibido en el año 2011, de entrada ya sabemos y entendemos que aquí existe un negocio potencial. Pero ahora quiero ir un poco más allá. Entre el año 2013 y el año 2015, el índice general de la Bolsa de México ha caído el 34,37%. En el año 2013, el índice general de la Bolsa de México valía 36,105 puntos y en el año 2015, el índice general de la Bolsa de México vale 26,870 puntos, una caída superior al 34%. Si una persona en el año 2011 hubiese decidido llevar a México 10,000 dólares y cambiar sus dólares por pesos mexicanos, hubiese podido recibir 117,348 pesos. Pero si además esa persona hubiese decidido utilizar estos pesos para invertir en el índice general de la Bolsa de México, con este dinero y a este precio de cotización, le hubiese alcanzado para comprar 3,25 unidades del índice de la Bolsa de México. Pero ahora mismo, si esa misma persona decidiese llevar sus dólares a México y cambiarlos al tipo de cambio actual, recibiría 169,725 pesos mexicanos. Y si además decidiese invertir este dinero en el índice general de la Bolsa de México a la cotización actual, con este dinero le alcanzaría para comprar 6,31 unidades. Observen que aquí existe una combinación de factores. En el año 2015 recibe mucho más dinero por sus dólares. Pero además, en el año 2015, el índice general de la Bolsa de México vale un 34,37% menos de lo que valía en el año 2013. Aquí existe una combinación de factores que la mayoría de las personas no ha logrado visualizar o no ha logrado identificar. Ahora mismo, cualquier mexicano o cualquier persona que reciba ingresos en dólares y lleve esos dólares y los vende en México, recibirá mucho más dinero por sus dólares. Pero además, si decide invertir en México, en este caso, en el índice general de la Bolsa de México, ese dinero le alcanzará para comprar mucho más de lo que hubiese podido comprar apenas en el año 2013 porque la bolsa ha caído de precio. Tengo más dinero en el bolsillo por mis dólares, pero ahora mismo, con este dinero, puedo comprar mucho más porque los activos en México se han devaluado. Y este análisis lo podríamos aplicar a las acciones, lo podríamos aplicar a negocios o lo podríamos aplicar al sector inmobiliario. Nosotros podemos utilizar el mercado de divisas para monetizar nuestras divisas y beneficiarnos de la tendencia del mercado Forex. Pero además, si nosotros descubrimos que los activos en tu país de origen están devaluados, podrás observar que aquí estamos ante una gran oportunidad de inversión. Prácticamente cualquier persona que monetice ahora mismo sus dólares en México podrá invertir en la bolsa mexicana y la alcanzará para comprar casi el doble de lo que hubiese podido comprar apenas en el año 2011 o en el año 2013. Vamos a continuar con este mismo ejemplo, pero ahora con Colombia. Vamos a analizar la tendencia del peso frente al dólar americano y la evolución del índice general de la bolsa de valores de Colombia. En el año 2012, un dólar era igual a 1.766,18. Es decir, que cualquier persona que recibiese ingresos en dólares y decidiese llevarlos a Colombia y monetizarlos, es decir, vender sus dólares y cambiarlos por pesos colombianos. Por cada dólar podría recibir en el 2012 1.766,18. Ahora mismo, en el año 2015, un dólar es igual a 3.073,75. Es decir, que la cotización del peso frente al dólar ha tenido un crecimiento del 74% cuando pasa de 1.766 en el año 2012 a 3.073 en el año 2015. El peso colombiano se ha devaluado frente al dólar americano y por el contrario, el dólar de los Estados Unidos se ha revaluado, es decir, ha subido de valor frente al peso colombiano. El peso colombiano, por lo tanto, se ha devaluado, por lo tanto, cada dólar vale más ahora mismo de lo que valía en el año 2012. Al mismo tiempo, entre el año 2010 y el año 2015, el índice general de la Bolsa de Colombia nos ha ofrecido un decrecimiento, nos ha ofrecido una desvalorización en términos porcentuales del 180%, incluso superior al 180%. En términos de ETFs, un ETF, recordemos, es un instrumento derivado, un instrumento financiero, que en este caso replica la evolución del índice general de la Bolsa de Colombia. En términos de ETF, el precio de este ETF sobre el índice de la Bolsa de Colombia ha caído de valer 46,3 dólares en el año 2010 a valer 16,5 dólares en el año 2015, una caída superior al 180%. Vamos a hacer el mismo ejemplo en el cual una persona que obtiene sus ingresos en dólares y que decide monetizar en Colombia 10,000 dólares. Es decir, decide llevar a Colombia 10,000 dólares y cambiarlos por pesos colombianos. En el año 2012, por 10,000 dólares, hubiese recibido 17,661,800 pesos colombianos. Pero en el año 2015, al tipo de cambio actual, recibiría por los mismos 10,000 dólares 30,737,500 pesos. Casi el doble, un 74% más de lo que hubiese recibido por sus dólares en el año 2012. Vamos a ir un poco más en este análisis. Si esta persona que monetiza sus dólares los hubiese llevado en el año 2012, hubiese recibido, ya sabemos, 17,661,000. Y además decidiese invertir en ETFs sobre el índice general de la Bolsa de Colombia, podría comprar con este dinero la cantidad de 381,464 unidades de ETFs sobre la Bolsa de Colombia a este precio de cotización que es del año 2010. Pero si hubiese decidido llevar sus 10,000 dólares a Colombia en el año 2015 y cambiarlos por pesos, recibiría 30,737,500. Y si además decidiese invertir ese dinero en el índice general de la Bolsa de Colombia al precio actual de cotización, le alcanzaría para comprar 663,876 unidades. Prácticamente el doble de lo que hubiese podido comprar en el año 2010. Esto representa una gran oportunidad para cualquier persona que reciba sus ingresos en dólares, pero que tenga un domicilio en Colombia o que tenga la posibilidad de invertir en Colombia o de invertir en México. Pero este mismo ejemplo se aplica para el peso chileno, se aplica para Perú, se aplica para Guatemala, se aplica para Honduras, se aplica para Paraguay, para Uruguay o para Argentina. La mayoría de las divisas de estos países se han devaluado fuertemente frente al dólar americano, que es la situación que acabamos de explicar y al mismo tiempo los activos de esos países. Hablo de acciones, hablo de inmobiliaria y hablo de distintos tipos de negocios, al mismo tiempo en estos países muchos de estos activos han caído de precio. Aquí únicamente hablamos de la bolsa, en este caso de México y la bolsa de Colombia. Pero todos deberíamos evaluar la posibilidad de monetizar nuestros dólares y también hablamos de nuestros euros. Cualquiera de nosotros puede hablar de la posibilidad de monetizar nuestros dólares o nuestros euros y cambiarlos por las divisas de cualquiera de estos países. Recibiremos mucho más dinero del que hubiésemos recibido hace un año, dos años o cinco años. Recibiríamos mucho más dinero, pero además como los activos han bajado de precio, con ese dinero podríamos comprar mucho más de esos activos de lo que hubiésemos podido comprar hace apenas unos años. Es una gran oportunidad de inversión. La mayoría de la gente es pobre porque cree que no tiene oportunidades. Pero la mayoría de la gente es pobre no porque le falten oportunidades, sino porque no tienen, no han desarrollado las habilidades para identificar y beneficiarse de las oportunidades. Las oportunidades no tienen que ver con el dinero que tienes en los bolsillos. Las oportunidades tienen que ver con lo que tienes en la cabeza para identificarlas y para beneficiarte de ellas. Necesitas educación financiera, necesitas aprender a identificar las oportunidades, necesitas desarrollar un tipo de mentalidad que te permita beneficiarte de la economía. Pero quiero ir un poco más allá. Hasta aquí únicamente hemos realizado un tipo de análisis macroeconómico. hasta este punto únicamente hemos hecho el análisis de la coyuntura macroeconómica y hemos identificado posibles oportunidades. Pero debemos pasar del análisis macro al análisis micro. ¿Qué es el análisis micro? Identificar de forma correcta las acciones que serían objeto de compra. Identificar de forma correcta el tipo de negocio que nos ofrece las mejores oportunidades de inversión. Pero eso también requiere de educación financiera. Eso requiere de inteligencia financiera y por supuesto que en Experium te podemos ayudar. Muy bien, me despido. Soy Ángelo Rico, profesor y analista. Recuerda visitarnos en las redes sociales a través de nuestra fantástica cuenta de Twitter arroba Experium Markets o de nuestra página de Facebook Experium.es Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!